Y ahora tú, gente del maravilloso mundo del versus, del bigote, versus bigote, para ver quién tiene el mejor bigote frondoso, sí, bigote frondoso, viva Curiosamente los bigotes te dan más suerte en teoría, bueno, eso es en la serie de Mareluigi, pero bienvenido gente Sí, me acabo de morir de una manera muy pendeja, empezó muy bien el episodio, empezó muy bien, empezó muy bien Y bueno, yo por fin ya estreno en el mundo 6.1, a ver qué tal me va, porque sinceramente medio me acuerdo de algunas cosas, pero bueno Y no sé si es el más difícil, es que en teoría no sé si aquí es de los side stalling, no sé No, de momento no, y ahorita seguramente cuando termine el mundo 6, tengo que ir otra vez a hacer el grindeo para obtener hongo mini y poder tener muchísimas más facilidad para tener el, ir al mundo 7 Oh bueno, mucha suerte Exactamente, y bueno, después de todo estamos grabando un poquito más seguido, eso es muy importante, ya por lo menos no van a tardar los mil y un años Ay Dios, ¿qué me pasa? Me cuento muy estúpidamente Quizás son las horas, que estamos grabando bien temprano Sí, nomás termino de despertar, la adrenalina no me corre todavía, todavía no soy pro Ay Dios mío Y bueno, JC, está, no quiero hacer los slow pull news, pero está como que demasiado avivado los rumores De no sé qué de esto y lo otro, y que bueno, todo apunta a que va a haber un Nintendo Direct pronto Ah sí, todo el mundo dice que va a haber otro personaje que ha anunciado en ese momento de Smash Eh, creo que escuché los rumores esta mañana, de que tienen pensado de que es un personaje femenino que nadie pidió Entonces la gente está empezando a hacer teorías locas ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién llega? Todos, las posibilidades de Nintendo son infinitas, pero ¿Quién será? ¿Quién será? Nunca lo sabremos Tal vez en algún futuro sí, tal vez cuando vean este episodio ya tardará ¿Quién sabe? ¿Quién será? La maravilla del futuro Eso será la maravilla, pero, yo qué tonto, no iba a ser lo de, ay, bueno Este, y eso, o sea, están los rumores avivados por ahí Cuando, como dicen, cuando el río suena es porque algo lleva, ¿no? Entonces yo, la verdad, no quisiera ser personaje femenino No es porque lo odiena por el estilo como lo hace la comunidad O, bueno, por su orientación, pero, eh, yo solamente digo que no es tan como que Le levante, ya están, o sea, un juego que ya casi no apoya ni el propio desarrollador Desarrollador sí está vivo porque yo a veces lo juego Pero, eh, no sé, digo yo Creo que hay mejores opciones A lo mejor, es verdad, quién sabe qué buenas opciones pueden salir por ahí Y eso es como que el misterio del día Quién sea ese personaje femenino, nadie lo sabrá Hay teorías y demás, pero, ah, eso siempre lo dejamos sobre la mesa Teorías nos hablarán por montones Sí, además que con, bueno, con el propio Banjo que ya nos dieron Bueno, que nos van a dar pronto Entonces como que ya lo que salga, ya digo que ya es publicidad Medio leí por ahí que iban a salir los de Astral Chain Que es el nuevo juego de Platinum Games que acaba de salir Que, bueno Pero es que, tiene sentido, ¿verdad? Y la verdad no me molestaría Pero como te digo, ya después de Banjo ya, pues Yo ya me doy por servido Ya no pido más Bueno, yo lo único que pido es como de Grash O sea, es como que mi sueño De resto, honestamente, que el quinto Que el quinto DLC o que Grash sea el quinto DLC Sería como que genial ver que nos puede dar Este, Nintendo Sí, además que también está Bueno, ya Zora ya está descartado Ya tengo que ya no avanzar Una lástima No, Zora no creo que voy a entrar O sea, se le quitó el puesto O el de Round Quest El de Hero Sí Lastimosamente, gente Nos quedamos sin Zora Pero era obvio, ¿no? Tenían que pedirle derechos a Disney Por cierto, es el jefe que me estoy enfrentando En un mundo 6 mi favorito Como que es el más creativo Honestamente No sé cuál es Pero bueno, ya lo voy a ver Espero yo Que llegue a alcanzar a vencerlo Porque apenas voy por el castillo El primer subcastillo de aquí Porque por lo que veo hay dos Exacto Bueno, es momento Es momento de volver al mundo 1 A farmear Como un idiota Ongos mini Como desde este Ese poder Repito Menos mal que no lo vuelvo a utilizar Ploma, sinceramente Pero bueno Es que Creo que Algunos de los bloques Esos rojos Que saltan por ahí Creo que uno Tiene el hongo mini De este mundo Igual mi estrategia Es utilizar Y pasar el nivel Normalmente Y al último Volve a transformarme en mini Es la mejor estrategia Porque pasar dentro Este castillo En mini Me parece Una odisea Y No creo que sea Bien válido Para nada Eso ya es para alguien Alguien profesional De esos speedrunners Que se lo pasan así Que tienen tácticas Y nosotros Como somos mangos No vamos a hacer un speedrun Aún no Ah bueno Nunca me va a salir Ese wildjump Que Bueno Que vi en la parte anterior Cuando estaba editándolo Que a ti te salió Y oh wow El del castillo De que tienes que agarrar Una moneda arriba Nah Mejor la dejo así No sé Cuál ahora es En este momento No me acuerdo Supongo que fue Fuerte Bueno Ya tengo Longo mini Pero tengo que Completar el mundo Una vez más Y bueno Proceder al mundo 7 Ah El mundo 7 El mundo 7 Tengo traumas Con el mundo 7 Me parece El mundo más difícil Del juego Ya que si bien Todo el mundo Puede pensar Que el mundo Más difícil Es el último Y en parte Tiene razón O sea Tiene sus niveles Bastante difícil Pero es que el mundo 7 Tiene tantos niveles Autoscroller Aunque hagamos Música del mundo Honestamente La de este nivel No me gusta Ay Dios ¿Por qué me muero? La de este nivel No me gusta mucho No El del mundo 6 Sí No me gusta mucho Me siento como que Estoy en la montaña Cantando una canción No sé Es curioso Una canción a leer Bueno Vamos a proceder Al castillo Del mundo Número 5 Que ya está Vencido Rata Ya está Definitivo Pero hay que Volverlo A matar Efecto O sea Hay que Ya lo vencimos Ya lo pillamos Pero hay que Jujillarlo Otra vez Pobre pitipiraña Siendo miado Pobre pitipiraña Excelente Ya tengo La cortada Quita Space Y bueno Proceder A que no Muera De aquí a allá Gente Ya se despide La serie Casi A ver Cuanto nos queda Pero tienes La reserva Si Tengo Un juego de reserva Es que Se instaleja Tener ese Un juego de reserva Menos mal Que Como que Yo no sé Si llegaste a jugar Pero un Adivisicio Aquí este juego Me enseñó Muchas cosas Es porque Este juego Aparte del juego Principal Trae algunos Minifuegos Minifuegos Que son reciclados Del Super Mario Bros Del 64 Pero yo no Traía eso Entonces Yo me la pasaba Jugando muchos De los minifuegos Que traía este juego Yo creo Que uno de mis Favoritos A los juegos De cartas De Luigi Ah El poker Si El poker Aprendí a jugar Poker Gracias a Luigi Va ¿Quién lo diría? Todo lo del wege ¿Quién lo diría? Y luego Dice que Los videojuegos No enseñan nada Ahora ya sé apostar No Mejor dicho Ahora Que Jugar poker Es dañino Para la mente De los niños Ya nunca Lo ponen Ni en Pokemon Ni nada No sé por qué Estás a censura No entiendo yo Por qué Estás a censura Me parece un poco Absurda ¿Cómo me salvé de esa caída? Dios ¿Cómo me salvé de esa caída? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Eso me pasa por no hacer las vainas bien Ah, genial A ver si puedo sacar de casualidad El hongo mini Acá Porque ya Ya me jodí ¿Qué pasó? Perdiste Eh, sí Perdí Realmente me puse el hongo mini Y me aplastó el condenado Hijo de sumar Espero que pueda Si vuelvo a empezar Desde el inicio Tengo que ya Volver a farmear Este hongo mini Oh cielo Gente Aprovechemos el bug No mentiras No me gusta reírmelo Del mal ajeno Pero bueno Yo mientras tanto Me puedo morir No ¿Por qué te vas a morir? O sea En algún momento De mi partida Por el karma No sé Sí Efectualmente Vas a terminar Muriéndote En fin Ah Me morí estúpidamente En fin Creo que Yo creo que Mejor me dejo Inicio Me voy a volver A farmear Un hongo mini Supongo que no me salió Bien Este capítulo Va a ser la ventaja Después de la retomada Porque ahora tengo que Volver a gritear Un hongo mini Genial Oh cielo Gente Como detesto Los hongo mini Lo que pasa Es que Este campo De batalla Este El de pitaña Es confuso Porque cuando quieres Darle el último golpe No te sale De todo bien Es por el salto No sé La verdad Que tiene Esa cosa No le hay No le hay Explicación Sinceramente Y también Que el campo Es desvaladizo No importa No importa Avanzar Mundo Me gustaría Que Freitas Me alcanzara más Y las cosas Se pusieran más Interesantes O puedes iniciar El mundo 8 Y dejarlo No Tranquilo Quiero dejar el 7 Quiero salir De mi trauma Una vez Soy un tipo Con bastantes traumas Y quiero salir De mis traumas De una vez Bueno Tú dirás Tú dirás Mientras la topra Sigue avanzando Seguirá en el castillo Número 2 Sí Como que come Que adivinas A eso voy Es bastante fácil El mundo 6 Se lo pasas Bastante Sencillo Y rápido Aunque este castillo Tengo que no me gusta Mucho Por la temática De las Baldosas Esas Que se mueven Que para eso Están Para joderte La vida Y yo De bruto Tira el caparazón Donde no era Pero bueno Así soy yo Ya tengo Ya tengo Longo Mini Es lo único Que me interesa Ok No Es que es imposible No recibir el daño Por agarrar esa moneda Como dicen La avaricia Se paga caro Pero bueno Menos mal que tenía La flor Así que Tengo la reserva De Mario gigante O de Mario normal Perdón Es curioso Que nada más En el primer Creo que en el primer Este episodio Utilice el hongo gigante De hecho No lo he vuelto a utilizar Otra vez Yo sí Lo agarré De una reserva Bueno De un hongo Que estaba ahí Una casa de hongo Que se bloqueó No sé Ah Yo no he ido Estas casas de hongo Yo he desbloqueado Un montón Pero no No he ido Es que vamos O sea El champiñón gigante Solo sirve en el nivel Uno gente De ahí solo estorfa Se nota Se nota Porque yo en el castillo Lo utilicé Y no podía nadar Y bueno Cometí el epic De mi vida Y el bochón No quedó ahí Dije Voy a llegar Voy a llegar Gigante Hacer modo gigante Con el jefe De ese momento Y bah Me salió el tiro Por la culata Gente Así es Viva yo Suele pasar Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Mira dice que Que Bowser Jr. Se pone la 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 bandana No sé qué es Como en teoría Diciendo que Que está más enojado Y que va a ser más difícil La batalla Pero Con la flor de fuego Overpower Te lo pasas rápido Si Básicamente Pobrecito Le estamos haciendo Bullying a un pequeño Bueno Espero que esta vez Me salgan bien las cosas Supongo que es la posición Donde me transformé En mini También Me ayudó bastante Mucha suerte J.S Tú puedes Vence a esa piraña Porraño Tengo que dar otro golpe Ok Detesto Nivel de agua Curiosamente Este nivel de agua Eh No sé si Bueno Yo vi Yo vi tu video El anterior Que siendo Luigi Los Los Peces rojos Te atacaban O como era la cosa Si Ok 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 Este momento de Luigi Para ti Luigi time De la cosa Tu es el enano Ganas Tengo que decir mi face Pero No se 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 Vamos a ver si me salen las técnicas espirrones a pesar de que estoy con el hongo mini Igual a mí tal vez me vaya mal Porque esa baldosa es el problema Para mí es la baldosa siendo hongo mini Lo demás lo puede hacer bien Pero ya siendo así mini Con esa baldosa creo que sí es un problema Para ellos la dejaron así Para jodernos la vida Esa moneda para agarrarlo va a ser complicada Ya me di cuenta porque En fin Ya empiezan las torturas, ya empiezan los peyes Ya me morí en el mundo 7 Ya no va a ser sencillo Ya ves que me va a alcanzar bastante fácil Lo pondría en tela de juicio Genial, buen servicio Oh vaya Sin querer me agarró un torbellino y me mandó la moneda 3 Va Ay Dios, detesto la moneda de agua Me ponen Con los nervios de punta como dicen Ok, que buen servicio por dos Oí una moneda, oí una vida Sí Agarré una vida bastante curiosa Y bueno Voy a dejarlo hasta acá, no sé si JS ya lo puede Para no ver Estoy terminando y estoy en mitad de mi nivel ya Si quieres avanzar a otro Ya estoy terminando acá Ah ok, al menos voy a terminar el mundo 6 Eso es bueno güey, eso es bueno Literalmente ya solamente me tengo dos niveles de ventaja nada más O sea, en 6-6 Ok, ok, como la roja Ya me falta poco Lo bueno Ay, como odio, como odio esto No, mi honguito Uh, Dios mío Fuera, fuera tú Fuera tú Fuera tú Uh, tú Bien Lo pasé, casi lo pasé Ya estoy en la recta final Por lo menos Unos últimos comentarios que decir al respecto A todos los que dijimos hoy Bueno, nos enfocamos más en el gameplay En lo que estamos viviendo cada uno en su aventura Y sus Sí, por lo menos Y sus pequeños faces Por lo menos a pesar de los faces Por lo menos llegué al mundo 7 Ya me ve como ofrecen las reglas para llegar al mundo 7 Pero bueno, ya con este episodio Ya por fin podemos ponerlo La verdad es que muchas gracias por ver Me quedamos bien en todo Para que vean nuestro esplendor Por todo lo que es el mundo 7 Creo que el mundo 7 oscuro Tengo que sacar con una salida ya secreta Si menos que poco En fin Ya lo veré después ¿Algunas últimas palabras, Fred? Solo que no inicie el nivel Te estuve esperando Porque no, dije Si me pongo a eso No lo voy a terminar Y voy a quedar a la mitad Y no, mejor no Así que muchas gracias por verlo, gente Y se cuidan No sé, JS ahí Te dejo la despedida Chao, gente Chao, gente de YouTube I'll see you in paradise I'll see you in paradise I'll see you in paradise